La famosa actriz afectuosa engaña el simpano en familia Maricel Uff, cuantas veces subjetivas A ver ¿Saben quién es Riley Ray, verdad? ¿Conocen a esta actriz? ¿Saben quién es? El panel más rápido de la vida Terrible, terrible, terrible Terrible acontecimiento ¿No saben quién es Riley Ray? ¿Ustedes no saben quién es Riley Ray? ¿Ustedes no saben quién es Riley Ray? Mira, el patafajén El primer sincero de Chad No la conozco, Pandro Claro Claro, claro, claro Sí, sí, sí Yo con 27 centímetros, chale Era otro día, terrible No me gustan las Hobbits A ver ¿Quién es que hace? Es actriz Es cariñosa famosa Es actriz Nopor ¿Sabes? Y pues se consiguió novio Y tiene una feliz familia Pero como se dan cuenta Casi todos sus videos Lo sé por experiencia propia Casi todos sus videos son Estos tipos de raideos Que le raidean el culo Entre 700 señores Con un color un poco complicado No sé, no veo Nopor Claro Yo vi ese donde muchos señores de color Le hacen sentir bien Bueno, no es uno solo Son unos cuantos Pero está felizmente casada Con este señor Entonces vamos a ver Quién llega a aportar Maricera a la conversación Maricera es cubana Por cierto, señora Esta señora Cubana Preciosa como ella sola Es repealer Es un poco repealer Conservadora Una onda de esas Habla de temas sociales Y de pobrecitos Los hombres no cogen Pero es god Es cubana Es god Su marido nunca Llenará ese espacio Nunca lo hará Nunca lo hará Esta es Riley Reid Que espero que no la conozcan Pero sí seguro que la conocen Que es una Sí Ve ¿Por qué Porque ella sí sabe Que ustedes la conocen Y ustedes no la conocen Ustedes sí la conocen No me digan que no la conocen Ustedes sí la conocen Son unos cingados todos Creo que sigue siendo actriz Nopor Le hice un video hace tiempo Recuerdo que le hice Vestido un poco sobre Sigue siendo Sigo bastante seguido su carrera Y si recuerdo bien Como pueden ver Está casada ahora Y tiene creo que una niña Y si recuerdo bien Creo que ahora solamente Hace escenas con otras mujeres Que eso también es un poco Mucha fantasía de muchas mujeres Que empiezan haciendo Nopor Y luego dicen Ay luego me puedo casar Y solo me dedico a hacer eso Ella hace eso Porque si recuerdo bien Pandero te juro que no sé quién Es que tú no sabes Quién es Riley Reid Me cago en mi puta vida ¿Cómo tú no vas a hacer Su hijo El 10 leches? Fue una de las actrices Más famosas Más reconocidas Más buscadas O la número uno Creo que fue la actriz Es que las Nopor de Apple En general son bastante hardcore Se las metes de 10 en 10 Si es normal Que sea muy buscada Llegó a ese estatus Donde ella puede elegir Hacer lo que quiera Porque la gente La van a ver igual Por ser ella Es un poco como Cuando los youtubers Después terminan haciendo videos De pura bobería Porque la gente solamente Yo aquí reaccionando Porque la gente me ve igual Los ve por ellos ¿Me entiendes? Como literal están en su casa Comiendo chips Haciendo un mukbang Y la gente solo los ve por eso A diferencia de lo que hacía En un inicio Pero bueno Ella inicialmente O sea actriz Yo en un fútbol No solamente con otros hombres Como podemos ver Hizo esta supuesta famosa escena Con muchos hombres No es solo esa escena Maricel Son varias escenas Así no es solo una Son unas cuantas Entonces esto es un meme Pero tiene mucho sentido Porque ahora sí está casada Con este hombre Como podemos ver Tiene esta nena Y entonces el meme dice No te fijes en mi pasado Hagamos un futuro juntos El pasado Y el pasado es que antes hacía Sí, no A mí no A mí una señora me dice No, yo tuve un pasado complicado Pero podemos tener un futuro bonito Es como No No, lo siento Si eres un jarro de leche Lo siento Ya te has metido 747 mil millones de pingas Lo siento Tú y yo no tenemos nada Que hacer en un futuro Deja la locura esa Puedo seguir en mi infinito Castillo de soledad Tranquila Puedo seguir solo Unos cuantos años más No te preocupes por eso Princesa Deja la locura esa Como que futuro juntos Estás loca tú A ti te han llenado Un hueco ahí Que yo no voy a llenar Obvígalo Hasta nunca Hasta nunca mi reina La prueba de que Pandro Se desconoce de su público Cuando no entiende Que todo es bait Evidentemente todo es bait Yo sé evidentemente Que este tipo de acá Como se llamaba El que decía que no Empezaba con ese Empezaba con ese ¿Cómo se llama El que decía que no Lo había visto? El Bastalfajín No, era otro No sé quién era El que decía que nunca tal Yo Pandro Sí, los cojones Tú tienes una cara pajero No te estoy viendo Lagar y sé que eres pajero Y el meme es gracioso Supongo que es para reírse Pero es muy cierto Porque hay muchas mujeres Actualmente que tienen Un pasado en candela O sea que fueron promiscuas Un pasado en candela Me encantan los términos O que hicieron trabajo íntimo En las redes, en internet O ambas cosas Y luego están como Ah, pero eso es mi pasado Todos tenemos un pasado Que se yo pasa de ello Y sí es difícil Para las mujeres aceptarlo Porque nosotros sí Solemos perdonar mucho más El pasado masculino Pero para los hombres No lo es tanto Por puras cuestiones evolutivas Como hemos dicho De que Cómo ese hombre puede asegurarse De que ese hijo sea suyo Si tú no eres una persona fiel Y cómo tú sabes Que esa persona es fiel Si en el pasado estuvo acabando Son muchos factores Exacto Entonces nada Es un meme bastante Los cambios conductuales Toman mucho tiempo Y una chamaca No puede estar mataparreando En la calle Metiéndose 27 pingas Antes de ayer Y hoy decirme que ya cambió Esas cosas no pasan Esas cosas no pasan Es como dejar las drogas No, ya hoy Te lo juro por Dios Que más nunca me meto Una cocaína Sí, por supuesto Bastante realista Bastante reflexivo De nuestra sociedad Actualmente también También es curioso Porque muchísimas chicas Una vez más Sigue el ejemplo de ella O de otras mujeres Que sí se han llegado a casar A pesar de hacer trabajo íntimo Que la mayoría de mujeres Que se casan Después de hacer trabajo íntimo Suele ser con otros hombres Que también están Dentro de esta misma industria Por cierto Cuando un hombre Eacula dentro de una mujer Su ADN Se queda dentro de esa mujer Por semanas Así Como dato Por si quieren Tener ese dato Sí Por si están en una En una especie De pareja infiel O relación abierta Así súper loca Que sepan que Están saboreando Un poco Lo que viene a ser El esperma de otro señor Así como dato No te digo Que yo nunca habré estado En una relación De fue amiga En la que ella coge Con más gente Y después coge conmigo Pero bueno En ese entonces No sabía eso Y mis valores No eran los mismos Que ahora Me gusta pensar Pero sí Es un poco Raro O sea A ver que pusiste por aquí Hola Pandro Acabo de ver el video Del Den Ring Fue un directo editorial De la página De la revista LVLU Que mencionaste en el video Durante un par de años Es un medio de Costa Rica No es la misma de México Vale Vale Yo quería dejar claro eso Porque lo más probable Era que no fueran Los mismos level up De México que yo conozco Pandro Pero sí cambian De tragar uno Tragan dos o cuatro Sí No, no Yo no Yo no Yo no No sé No me mola demasiado Estar con una chica Con un pasado tan turbio Yo no No me gusta tragar leche ajena Llámame loco Entonces ellos se dedican A hacer lo mismo Y es como Están en la misma escena En la misma historia Se dedican a lo mismo Se entienden O que simplemente Tienen una relación abierta Entonces el hombre Está con otra Dice bueno Que de nuevo No es metiéndome Con el chamaco Por estar con esa mujer Tú eres libre De hacer con tu vida Lo que te salga de la pinga Es algo que yo no haría Y que no le recomendaría Ser una persona A la que quiero Luego de ahí para allá Tú haces lo que te salga Un pollo tío Eso a mí me la repas Eso suele ser La mayoría de los casos Pero sí No sé cuál será La situación de ellos No sé por qué Maricel Maricel Eso está mal de tu parte Suponer cosas Tan tempranas De las personas Está cabrón Mira Dan Kramer Que decía que no sabía Quién era Me cago en tu puta vida Está mal Pero si tiene pinta De virgenzuelo De que Riley Ray lo desbricó No te voy a mentir Tiene bastante salida Ellos No sé por qué Me da la impresión Viendo las fotos de este hombre Que probablemente sean monógamos Porque el hombre Tiene una pinta ahí Como de betilla Estoy con Riley Rita Que haya hecho Solo por estar con ella Aguanto lo que sea Entonces Y como solamente hace escenas Con otras mujeres Es posible Pero yo no sé Yo no sé cómo tú podrías Sobre todo como hombre Pero incluso como mujer también Estar en una relación Con alguien que se dedica A hacer no por Aunque haga solamente Escenas con otras mujeres En este caso Que la gente está viéndola Para eso Y tú no estás con otras personas Yo no podría Estoy como Si tú vas a hacer eso O sea yo también voy a estar Con otra gente ¿Qué es eso? Sobre todo como hombre Como todos esos hombres No directamente no estoy Con una persona así Maricel tiene un buen Un buen ojo Para este tipo de cosas Me imagino Son mujeres Tienen Tienen poderes extras O sea tienen la capacidad De masturbarse Sin usar las manos Simplemente así Haciendo así En una silla No sé Las mujeres Están en superpoderes Macho ¿Y yo se lo puedo estar contigo? No sé A lo mejor No estás solo con ella El problema está No solo que está Con otras mujeres En principio No hay ningún problema O sea yo tengo Una novia Y mi novia me dice Oye quiero estar Con otra mujer Cool Métale No puedo usar Por lo menos Intenta que no coja Ninguna enfermedad o algo Me la suda Pero en el momento En que te grabas Y te subes A las redes sociales Y otra gente Te puede ver en la cuca Lo siento golega Por ahí no paso Hasta ahí está mi límite Hasta ahí está mi límite No sé por qué me da la impresión Que sí Pero se hizo también Bastante viral Si recuerdan bien Porque empezó a hablar De cómo el no por La había afectado En su vida real Y es muy importante Que compartas estas cosas A pesar de que sigue Haciendo no por no Es como mi acá Ay el no por mi Y está en página azul En serio Y lo que decía aquí Del matrimonio Es que es un poco duro Porque muchas chicas Ven este ejemplo La ven a ella con el esposo Y dicen ah bueno Pues si ella se casó Pues yo también me voy a casar Pero esto es una excepción Como digo O sea Te tienes que casar con esto Con un cook de toda la vida Que nadie Ninguna mujer en realidad Quiere casarse con un hombre así La mujer se quiere casar Con un tipo que tenga La vida bien hecha Que tenga los valores definidos Que sea una buena persona Que sea un hombre virtuoso En casi todos los aspectos De su vida Y ningún hombre Con esas características Que pueda acceder A una mujer Que merezca la pena Va a estar contigo ¿Entiendes? Porque tú has pasado Por el pueblo completo Y no solo has pasado Por el pueblo completo Sino que tus videos Pasando por el pueblo completo Los puede ver el planeta tierra Ningún hombre decente Va a querer estar contigo Entonces te tienes que casar Con el pendejo de la esquina Que vende pan caliente A dos pesos Evidentemente O sea Te puedes casar Claro que te puedes casar Eres una mujer atractiva Tienes mucho dinero Claro que te puedes casar Pero no con el hombre Que te quisieras casar Te tienes que casar Con el pendejo Con otro actor no O una persona Que tiene una relación abierta Algo así Pero la mayoría De mujeres que hacen no Por lo que son cariñosas No encuentran Una relación seria Y si la encuentran No es verdad La encuentran Pero no son capaces De retenerla A menudo no la retienen Por sus propios tramas Porque la persona Al principio está como Ay sí Yo voy a salir Con esta actriz No porque bien Nos la vamos a pasar Pero después La voy escogiendo Con 45 tipos Y los hombres Los orangutones También tenemos corazón Yo no soportaría A ver Ay yo voy a salir Con esta ex cariñosa Que bien nos la vamos a pasar Hasta que empieza A enamorarse Y ahí es donde Ya no quiere que siga Haciendo eso O empieza a sentirse El mal sobre sí mismo Por hacer eso Se da cuenta A mí me ha pasado eso Yo he estado En una relación De fue amigos En la que la chica Viene y me dice Oye coger nada más Y cool Empingado Yo puedo estar con quien yo quiera Tú puedes estar con quien tú quieres Empingado Y las primeras semanas Son espectaculares Fua solo follas Ella ha estado buenísima Que sé yo Que sé cuánto Pero después te empiezas A enamorar de ella Y ves como está cogiendo Con otra gente Y dices No me bajo del carro aquí mismo Me bajo del carro Porque no No estoy para En serio A tomar por culo Las relaciones abiertas No funcionan A mí nunca me han funcionado Una vez lo intenté Negativo Na 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 O somos monógamos Y solo cogemos tú y yo O a tomar por culo No estoy para eso Me hago una paja Si te enamoras Es momento de dejarlo Tal cual Alzo Hola mandro Que tal de aquí Es que los hombres Somos tontos En eso de sentimientos No lo sé Yo lo considero Más madurez El querer Una relación monógama Y no querer No negociar El sexo De tu pareja Para mí Me resulta más bien Madurez emocional O saber un poco Lo que te conviene Y si no Si no vamos a estar Así mejor no estamos Vete con quien te dé la gana Porque mira Puedes coger una enfermedad Te vas a meter En unos dramas Que no te convienen Te vas a desenfocar De tus proyectos de vida Yo lo siento O estás conmigo aquí Para todo O te vas a tomar por culo Ya está No estoy para una relación Negativo No merece la pena el sexo En realidad nos va a tomar en serio Perdón Etcétera Entonces muchas chicas Van muy mal Por el camino correcto Pensando que van a terminar En una situación Así que por si te estamos Si somos casi 60 gente en vivo Muchas gracias por estar aquí Mi gente No se los había comunicado Pero gracias por estar aquí Sabemos si van a durar No llevan tanto tiempo juntos Ojalá que sí Yo no digo que no duren Pero tampoco Como están las cosas hoy en día Que te casas No quieres decir que vas a estar juntos Toda la vida Pero bueno Esto fue lo que yo reaccioné Originalmente en mi canal principal Hace ya un tiempo De cómo ella cuenta De que perdió su familia Por este tipo de trabajo Básicamente que le dijo a su padre Porque con su madre Creo que sigue teniendo Tenía relación Porque la madre se utilizaba Se aprovechaba de sus recursos Pero ya no tenía relación con la madre Y con el padre Como que le dijo Ay te extraño Podemos tomarnos un café Pero el padre está casado Con otra mujer Y el padre está como No, no quiero que me vean En público contigo Un poco duro por el padre también Pero son las realidades De cómo afecta Estar en esta industria Es que es complicado Claro, no voy a culpar al padre Ni a ella de villanos Pero es complicado estar Tener una hija Que se dedica a eso Yo no quisiera Bajo ningún concepto Tener una hija Que se dedica a eso Por eso no quiero tener hija Yo realmente Yo prefiero tener un chamaco Y a tomar por culo Pero una hija no Porque imagina tú Que se dedica No, yo te lo podría soportar Yo no sé No sé ni qué te digas Y me gustaría Que me vayan al público Es que no sé No sé si culpar al padre O no A lo mejor es un poco cabrón Está duro, eh Duro para ambas partes La verdad es que está duro, macho No te voy a decir que no Está feo Está feo, feo, feo El padre no está orgulloso Por eso mismo Reaccionaba así Claro, tú no puedes estar orgulloso De una hija Que se dedica a eso, macho Yo sí quiero tener una princesita Claro, yo quisiera Yo estoy seguro Que yo teniendo una hija La voy a querer con la vida Y la voy a proteger Como no me ha protegido a mí nunca Pero dime tú Que se dedica a esto Yo no podría soportarlo como padre No podría, no podría Yo quiero tener un hijo Y hasta simplemente Por ahorrarme estas cosas O cualquier Es que a mí me daría celo A mí me molestaría Que mi hija tuviera un novio Normal Una relación monógama De anillo Boda Matrimonio Toda la vida Yo Vería al chamaco Y tendría unas ganas Irrefrenables De meterle un machetazo Entre ceja y ceja Dime tú Si mi hija se dedica a esto, macho No, yo no quiero tener una hija Bajo ni Prefiero tener un perrijo Crio un perro Le doy comida Lo saco para allá Le limpio la mierda Y a tomar por culo Soy más feliz con eso Que con una hija No, yo no podría tener una hija Negativo Bajo ningún concepto No puedo, no puedo Pandro como hombre Le da Le da el género al niño Terrible No, no, no Pandro yo soy tío Y mi sobrina está amenazada Que si trae un muchacho a la casa Va a pasarlo mal Tanto por su padre Como por mí Ya, es que No quiero llegar a Tener que llegar a eso Pero es que No sé qué te digas Si mi hija se dedica a eso La desheredó Y le doy la herencia A mis dos perros El problema está en que Si tu hija se dedica a eso Probablemente ni siquiera Necesite tu herencia Porque va a ganar mucho más dinero De que probablemente Haga tú en tu vida A menos que Que tengas tu vida muy direccionada Aunque bueno Tú das bastantes donaciones Así que creo que tienes más dinero Que tu futura hija En caso de que se dedique a eso Pero no sé macho Yo no sé No sé No sé qué te digas No, no No quiero No quiero tener hija Yo quiero tener un chamaco Yo no quiero tener una hija Claro que está en la crianza Que le den a la niña Pero yo nunca he sido padre No sé cómo criar una hija Y no quiero fallar A la hora de criar una hija Entonces Prefiero tener un hijo Creo que Creo que sé Creo que tengo bastante más Las cosas claras A la hora de criar un chamaco Que de criar una niña No lo sé No sabría No sé si yo sería tan buen padre Para una niña Prefiero ser Un padre mediocre Para un niño Que ser un más padre Para una niña Pero mira todo lo que pierde No, de hecho Si me sale lesbiana Prefiero que me salga lesbiana Siempre que no se digan no Prefiero que me salga lesbiana Prefiero que esté con una mujer A que esté con otro hombre Yo prefiero tener una hija lesbiana Que una hija heterosexual En serio I lost my family I don't talk to like My brothers or sisters I think that They all kind of like Try to take advantage of me And stuff Or They're just Like my dad Don't want to be around me When I was like Y bueno cuenta de eso De cómo su familia Intenta aprovecharse de ella O directamente No quiere nada que ver con ella No quiere tener nada que ver con ella Normal Aquí nos cuenta un poco De cómo conoció al esposo Está querida, ¿sabérmela yo? I saw him on Instagram I thought he was like Super handsome And I slid into his DMs Porque él lo vio en Instagram Pensó que era guapo Y le mandó DM Pero espero por eso Debe ser duro Eso si eres actriz No por Porque va a pensar Que estás ahí Mándole el DM Solo para eso Estas mujeres Incluso se le tiene que complicar muchísimo Tener una cita Dime tú que una actriz No por Te diría que quiero ir a una cita contigo Ah, no sé Mira, dime tú que quieres ir O sea, tú vas a una cita Con una chica normal Y tú no vas predispuesto A solo coger Con esa chica Porque se supone Que se van a conocer Para ver si van a tener Una relación a largo plazo Claro Una cosa En OnlyFans En OnlyFans No está 100% asegurado Que te hagan millonarios Pero luego En el mundo del NOPOR Se paga muy bien Y si eres una chica atractiva Es complicado Que no ganes dinero en eso Pero bueno En el mundo del NOPOR Es bastante más hardcore Que OnlyFans Pero te iba a decir Si tú sales Yo salí a una cita Con una chica Y vamos predispuesto O sea Vamos a conocernos ¿No? Depende mucho de la chica Y depende mucho De que homo se hayan conocido Y todo el pacto táctico Que tengan previo a la cita ¿No? Hay chicas con las que yo Primero cogido Y después vamos a la cita ¿Sabes? Pero esas relaciones Casi nunca funcionan Bueno La chica es muy facilona Y evidentemente Va un poco a lo que va Pero Pero por lo general Tú vas a una cita Con una chica A conocerse primero ¿Ok? Tú vas a conocerte Que se yo Poco a poco Vas hablando la cosa Y eventualmente Pues terminarán cogiendo Si se termina gustando Ya está No pasa nada Pero si Dime tú que yo salgo Con Lana Rhodes A una cita Y ella me está metiendo Un cuento loco Esto no Primero vamos a conocernos bien Entonces a partir De los tres meses Ya Suponiendo que vamos a Establar una relación Que se yo A partir de los tres meses Que yo cojo con alguien Es como en serio En serio Tú Lana Rhodes Tú Que te has cogido 27 gente en cámara En serio Voy a esperar tres meses No Cómo más pinga tú Entonces me imagino Y como así deberían pensar La mayoría de los hombres Presupongo yo Me imagino que te dan una cita Haciendo una actriz Y querer algo romántico En vez de ir a coger El primer día Tiene que ser complicado No sé Yo no No sé Entonces puso un story Y él de un libro Me parece que es una historia De un libro que él había leído Y ella Ella le mandó un mensaje Y ella aprovechó eso Como para decir Yo leo libros también Yo no soy solamente esta actriz No porque Y por eso es que Dios que no entiendo Cuál es la gracia De meterse en esta industria Por mucho yo no la conozco Pero por lo que cuenta aquí Como que parece que lee libros Como que es más intelectual De la persona esta Que muestra en internet Pero la gente No te va a ver más Ella que eso Si tú solamente demuestras eso En internet Y ganas tu dinero Y te has Vendido de esa forma Y vendido de esa forma Tan barata y tan miserable La gente no va a ser capaz De ver más que eso En el caso de ella Parece ser que tuvo suerte Pero la mayoría de las veces No te van a ver más que eso Bueno y suerte Yo estoy seguro De que ella no tiene Un matrimonio feliz De que su esposo No es completamente feliz En ese matrimonio Suerte no diría Y la otra cosa Es que leer el libro No es indicio de inteligencia Yo conozco Mujer O sea Conocí una chica De hecho tuve una relación Con una chica Que leía 700 libros A la semana O sea Esa mujer leía libros Como que devoraba libros De tres en tres Y tenía la cabeza frita O sea Emocionalmente Y socialmente Era Era Subnormal completamente No tiene nada que ver Una cosa con la otra Hombre Hombre Igual tienes más conocimiento Sobre según que cosas O aprecias un poco Más la narrativa Lo que tú quieras Pero eso no precisamente Te hace una persona Más inteligente Para nada Si te vendes Como un pedazo de carne Solo vas a traer perros Si lees libros Y tienes una garganta Muy profunda Digo no sé Terrible Lees libros No te hace mejor Exacto No te hace ni mejor persona Depende mucho de los libros Depende mucho de las cosas Que consumas Como las consumas Por qué las consumas Hay muchos factores Que determinar ahí Incluso las experiencias sociales O la O la Eso Las experiencias que has conseguido En vida Creo que te pueden educar Tanto más que un libro Depende mucho De muchos factores Pero leer el libro No precisamente Te hace una persona Más inteligente Más culto Puede ser Depende de cómo lo miremos Pero 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 vamos Que nada Empezaron haciendo como una colaboración No sé de qué Como un podcast Dice La cultura general Se quiere a través de libros Sobre todo Sí Claro Cultura general Te va a dar Pero no precisamente Te hace una persona Mejor socialmente Ok Pues yo estoy seguro De que yo hablo Con Riley Wright De política Y tiene ideas Menos 45 De política ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tú leas 700 millones de libros No quiere decir Que tengas una puta idea De política O de algo importante Realmente en la vida La chica que yo conocía Se leía 740 libros De Stephen King Pero luego Política no sabía decirte nada ¿Sabes? Podíamos conversar de filosofía Y no aportaba nada De la situación Pero bueno Estoy hablando de una chica Que los juegos del calamar Le parecía una serie Más trascendente Que Arkane ¿Sabes? O sea Y se ha leído Y ha leído todos los libros Que no me voy a leer yo En mi vida Es una persona que está frita Pero bueno Y socialmente Era horrible aquello Pero bueno Y dice que tuvieron química Muy rápida No sabía socializar con gente O sea Estaba frita completamente No era una persona Que tú considerarías inteligente También yo creo Que lo que veo aquí Es que Sí La pretty woman Tiene mucha culpa Detrás de todo esto Lo que veo aquí Es que esta chica A veces de ser Sí Estaba buena Por eso estaba buena No parece Por lo que estoy viendo Que tampoco es que La haya visto tantas cosas De ella A tantas entrevistas Pero las entrevistas Que veo de ella No parece como el tipo De chica que sería actriz No por verdad No es como la típica Oh Exagerada Así Que tiene un zapato viejo En la cabeza Parece una chica normal Por eso es que Es incluso más triste Parece una chica Completamente normal Y a lo mejor Por eso es que Se viralizó tanto A lo mejor también Estoy tirando Suposiciones que no van ahí Estoy construyendo Un muñeco de paja Porque es el trimporno Está bien Pero no sé No sé No sé Tendría que sorprenderme Si conversaría con ella Depende del tipo de lectura Claro No es lo mismo Leerse a Marco Aurelio Que leerse a Stephen King Leerse a Stephen King Tampoco te va a aportar Uy Dios mío Stephen King Que sí Que es un libro Horro psicológico Lo graniano Lo que tú quieras Está bien Y escribiste 700 millones de libros Pero estoy seguro De que leyéndote Un libro de Marco Aurelio O 12 reglas para la vida Que lo tiene esta señora aquí De Jordan Peterson Te va a aportar muchísimo más Que todo lo que te va a escribir Stephen King Tolkien Y Patrick Rodfuss En toda su vida ¿Sabes? Simplemente Porque es un libro Que está hecho Para aportar algo No precisamente Una historia fantástica Y a que también Pueden aportar cosas Las historias fantásticas Tolkien Patrick Rodfuss J.K. Rowling Tienen muchísimas enseñanzas En sus libros Pero vamos Que tú terminas de ahí Leyendo a Harry Potter Tirando a podercitos Y ya Poca gente se lleva realmente Los mensajes políticos O sociales Que hay detrás De una obra de ficción Eso no todo el mundo lo aprecia Y esa chica Estoy segurísimo Que no lo sabía apreciar O los libros que se leían Eran una puta mierda Depende mucho De la lectura Del tipo de lectura De cómo lo cojas De la experiencia Que tengas leyendo Y adquiriendo Los conocimientos Que hay detrás Hay muchos factores ahí Pero leer mucho No precisamente Es una persona más inteligente Para nada Yo conozco gente Que lee un montón Y luego no se saben expresar No saben conformar Una oración correctamente Para expresarse A la hora de tener Una conversación Entonces no precisamente Te hace inteligente leer Parece Es una chica cute La chica next door Que te sorprendería Que hace no Entonces a lo mejor Por eso fue capaz De sí encontrar a alguien Yo salí con una chica Que leía mucho Y era puro fanfiction Calenturriente En WAPA Eso es perder tu vida Eso es perder tu vida Miserablemente Leyendo mierdas de WAPA Eso es una locura Yo leo muy poco Precisamente Porque leer Te consume mucho tiempo De vida Te consume mucho tiempo Así que elijo Muy bien lo que leo Porque no quiero perder Una semana de lectura En un libro de mierda No voy a leerme Un libro de mierda Ok Soy muy exquisito Para la lectura Precisamente Porque me gasta Tanto tiempo Que si lo voy a hacer Tiene que ser algo Específico Algo muy loco Que yo sepa Que desde un principio Que me va a aportar algo Y que no sea Una historia de mierda Te puede gustar Es que cosa Yo hablemos de Blu-Ai Que por cierto Pandora el tipo es El que hace parodias De Warhammer Hice una parodia De la serie De Blu-Ai No se que cosa es Blu-Ai Y luego estoy yo Que tengo que leer Toda la semana Ya pero es que Ese es tu trabajo Entienden Una cosa es que Tu trabajo sea leer Y otra cosa es leer Simplemente para adquirir Alguna especie de conocimiento Ese es tu trabajo Cabrón O sea Después de leer Y escribir los guiones Puedes leer algo Que si sea Fuera del trabajo Pero bueno Imagínate A mi la verdad O sea Espero que duren Y todo Pero me costaría Mucho respetar A un hombre Que me tomara en serio Después de hacer Ese tipo de cosas Si yo fuera ella Pero también supongo Que estando en esa posición Como que no puedes Ponerte a elegir Es como Hay alguien Me voy con este Pero bueno Aunque también Uno dice eso Pero uno dice eso De Ay nadie las to A mi Nietzsche A mi Nietzsche Disculpa mamá Maricel Que no estoy atendiendo Mucho tu video A mi Nietzsche Me parece un poco Me parece un poco Quinceañero deprimido Ni lista Medio pendejo ¿Sabes lo que te quiero decir? Nietzsche no me convence tanto Tiene sus puntos ahí Y para su época Me imagino que tal Pero ahora mismo Me parece desfasado Completamente A mi Nietzsche No me mola demasiado Marco Aurelio Y Platón Te lo jalo Pero Nietzsche Me cuesta Tomarme en serio A Nietzsche No te voy a decir Hay un video Por ahí Por ejemplo Mía acá Se ha comprometido Tres veces Entonces Si he visto entrevistas Creo que era de una Que se llama Daniel Dani Dani Así que decía Que nadie la tomaba en serio Pero luego hay otras Como esta Y como Mía acá Que también tenía esa pinta De no parecer la típica chica No por Que si consigue gente Que se comprometa con ella Entonces Hay un poco de todo Mucha gente muy enferma Que nadie la tomaba en serio Tres veces Entonces Si he visto entrevistas Creo que era de una Que se llama Dani Dani A Dani Y me dice ¿Cuál es? Pues las conozco a todas Estoy enferma Así que decía Que nadie la tomaba en serio Pero luego hay otras Como esta Y como Mía acá Que también tenía esa pinta De no parecer la típica chica No por Que si consigue gente Que se comprometa con ella Entonces Hay un poco de todo Un poco de todo Aquí mucha gente muy enferma Que se llevan por esa albona Y después se forman La que se forman Lo tengo que dejar aquí Me tengo que ir Estoy un poquito tarde Siento tener que irme así tan De forma tan disruptiva Pero muchas gracias a todos Muchas gracias por el contenido A ver ¡Gracias!